Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Karina y hoy en mi cocina estoy de festejo. Estoy de homenaje al País Vasco, esa distintiva parte del norte de España que es maravillosa y es rica en sabores y en frutos del mar y de la tierra. Muchos de ustedes reconocerán el famoso queso de azabal, el vino como el taxacolí, distintivo vino blanco y algunas tapas del País Vasco y platos muy famosos como el bacalao, el pilpil, el marmitaco y mucho más. Pero para este festejo en el día de hoy he elegido realizar una salsa verde. La salsa verde en el País Vasco es una salsa muy tradicional. De por sí el País Vasco se caracteriza por usar distintivas salsas y hoy la salsa verde la voy a acompañar con unas frescas almejas. ¿Estamos listos para cocinar? ¡Vamos! Antes de comenzar a trabajar con las almejas es muy importante que las depuremos. El próximo paso es poner las almejas en una sartén con agua hirviendo. Las dejamos aproximadamente a unos 5 segundos o apenas vemos que comiencen a abrirse a los costados y eso nos va a indicar que ya están listas y las vamos a retirar y las vamos a poner adentro de un colador para recoger todos los jugos que luego vamos a utilizar en la salsa verde. Una vez que las retiramos del agua vamos a comenzar a abrirlas. La vamos a ir poniendo a un costado en un plato para luego utilizarlas. Una vez que terminamos con nuestras almejas vamos a comenzar con la salsa verde. Para eso vamos a picar perejil bien fino. Una vez que tenemos el perejil picado bien fino lo vamos a poner en nuestra licuadora y luego recuerdan el jugo de las almejas. Vamos a poner también en la licuadora, lo agregamos al perejil. Lo licuamos bien hasta obtener un puré bien fino y ¡voilá! nuestra salsa verde. Una vez que tenemos la salsa verde ponemos el fuego medio, una sartén media y vamos a agregar un poco de aceite de oliva, lo dejamos calentar y luego vamos a agregar la cebolla. Y la vamos a dorar hasta que queden bien traslúcidas, aproximadamente unos 3 minutos. Una vez que agregamos el ajo vamos a agregar el vino blanco. Una vez que el vino se evapore vamos a agregar la salsa verde. Una vez que todos los sabores se incorporaron bien vamos a agregar una cucharada y media de arvejas. Es importante que cada vez que hagan una receta o estén cocinando en casa no tengan miedo de probar. Cuando están sazonando una receta prueben. Una vez que la salsa verde está lista vamos a arreglar las almejas en un plato. Y vamos a ir acomodando las almejas alrededor. Cada vez que cocino con almejas siempre me trae buenos recuerdos. Cuando era muy pequeña siempre pasábamos nuestras vacaciones de verano en la casa en la playa. Por eso este plato además es muy especial para mí. Y eso es muy importante cuando cocinamos. Que tengamos amor, pasión y respeto por los ingredientes. Pero también el deseo de compartirlos. Por eso es que he elegido ser cocinera. Y ahora sí estamos listos para agregar la salsa verde. Para mí hoy día como cocinera lo más importante es saber comunicar, inspirar y proyectar esa pasión, ese respeto y amor por ingredientes, por los frutos de la tierra y el mar que caracterizan la cocina de una región y un país en particular. Este pasado septiembre tuve el honor de conocer al chef Martín Berazategui. Personalmente en la conferencia de Star Chef International. Lo que más me impresionó del chef Martín Berazategui es su sencillez, su pasión, su respeto por su tierra, su valor por los ingredientes. Para mí es tan importante obtener esta pasantía en el País Vasco. Es mi deseo aprender de él, aprender de su cocina, aprender de este maravilloso País Vasco que tanto he escuchado hablar. Sería realmente un honor total compartir con él y su equipo. Su equipo que ha sido ganador de tres estrellas Michelin y de esta evolución gastronómica que el País Vasco encabeza. Chef Martín Berazategui, salud, nos vemos pronto.